Si se me dio en agosto, les dio un infarto cerebral y pues a mí la verdad, gracias a Dios y a mi local, está con vida. Ella está aquí, ven maricarme por aquí. El médico cuando llegó ella a la médica campestre, el doctor se impresionó y le preguntó a su mamá qué fue, qué le había dado, qué le había salvado la vida, porque ella llegó literal sin vida ya a la clínica. Buenos días, mi nombre es Bernadette Carmen Cortés. Antes que nada le doy gracias a Dios que estoy aquí. Cuando me pasó esto, yo siempre esperé estar aquí con todos ustedes para decirles lo que me pasó y lo que yo sentí. Prácticamente para mí era como ya estar muerta, mi corazón ya no respondía. Me sentía tan mal que de verdad yo sentí que ya estaba ahí adentro de un hoyo. Mi mamá estaba junto de mí llorando, se movilizó, agarró el inmunocal, gracias a Dios me lo dio, abajo de mi lengua. Sí, lo fue en segundos cuando me pasó esto, llegaron los de la ambulancia porque les hablaron y me tomaron el pulso y ya estaba bien, ya estaba bien de mi pulso y ya no me quería ni llevar al hospital. Entonces mi mamá dice, no saben qué, pues vámonos con esta niña porque ya estaba, independientemente, ya me había dado el infarto. Bueno, en este momento yo ya podía hablar, o sea, me sentía ya de alguna manera mejor. Ya no sentía el corazón tan fuerte, así como me sentía en ese momento antes de que me dieran el inmunocal. Y yo siento, incluso cuando me dieron al hospital, no me dieron nada porque fue en el hospital regional. Y ahí me tuvieron dos horas, cuatro o como siete más, no, no, duré muchísimo tiempo y hasta las seis de la mañana, que me llevaron a las siete y salí a las seis de la mañana. Y no me dieron absolutamente nada. Yo me salí del hospital caminando, hablando, y lo único que yo traía eran dos humedas y el inmunocal que mi mamá me había dado. Y yo, de verdad, le doy gracias a Dios y a este producto que mi mamá tenía ahí porque estoy segura que si no me lo hubiera dado, yo creo que me hubiera muerto, de verdad. Y le doy gracias a Dios de estar aquí platicándoles esto que me pasó porque yo lo sentí y de verdad sentí que me estaba, ya estaba dentro, me estaba muriendo. Entonces, de verdad, quiero decirles que eso que estoy hablándoles, de verdad, es algo grande para mí estar aquí con ustedes, platicándoles esta prueba tan grande y experiencia. Entonces, gracias, imunocal. Si ustedes pueden observar, ella ya no tiene secuela alguna en su habla. Ella estuvo las primeras semanas con secuela en su habla y ya no podía expresarse. Y ahorita ustedes la pueden escuchar que habla perfectamente. Gracias a Dios y a nuestro oro molido que tenemos en nuestras manos.